Hola, buenos días, ¿cómo andan? Hoy es 7 de junio, 7 de junio de 2021. Vamos a ver que se conecten un par de personas más para hacer cierto piso y tratar de desarrollar la pregunta que fórmulo en el título de este tuit. Yo les pregunto, ¿tendrá el mismo valor el voto de un analfabeta al voto de alguien que sepa leer y escribir? Les dejo esa pregunta porque quizás no es popular este mensaje o esta conversación corta. Vamos a tratar de que sean unos 3 o 4 minutos esta conversación de 3 o 4 minutos para responderla. Mire, aquí se ha tenido, no sé, se ha utilizado el derecho al voto como algo, no, tú si tienes más de 18 años puedes votar tal o el candidato de tu preferencia, pero es que mucha gente ni siquiera conoce qué carrizo tiene en la cabeza o expresa o dice o escrito o ha hecho ese candidato de su preferencia. Ponen algunos requisitos para ser electo o elegido presidente, pero el único requisito que se pone para ejercer el derecho al voto activo, porque está el voto, el sufragio pasivo que es el derecho a ser elegido y el activo que es el derecho que se tiene para elegir. Mire, deberían existir inhabilitaciones y tanto para el elector activo como el pasivo, mejor dicho, tanto el candidato como el elector. Debería haber inhabilitaciones ipso yuri, por ejemplo, alguien que no sepa leer y escribir no puede estar habilitado para votar, no puede estar habilitado. Alguien que dependa o tenga contratos con algún gobierno no puede estar habilitado para votar, no, porque su voto va a estar como ya dominado en el analfabeto porque no conoce qué doctrina puede tener o cuál es el proyecto de gobierno de cierto determinado candidato. Y él, que tiene contratos con algún gobierno, tampoco debería estar inhabilitado para votar. También, por supuesto, para ciertos cargos se le deben exigir ciertos requisitos. No puede ser que cualquier persona mayor de 30 años pueda ser candidato a la presidencia de la República, por Dios, sin estudios, sin nada que importa su... No, 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 no. Yo considero el ejercicio de la política y más que ocupe ciertos cargos públicos como algo muy importante. Yo creo que hay que... Así nos tilden de impopulares que si esto no se trata de quitarle derecho a nadie. Eso debe ser algo de sentido común. Puede ser que alguien que no conoce de nada, ni ha leído, ni sabe cómo interpretar algo, pueda votar. No puede. O alguien que esté dependiendo exclusivamente de la asignación de un gobierno por un contrato o X, pueda votar también. No puede. No debe votar. Eso fue, bueno, en esas luchas ancestrales de que si el derecho para todos había un alto porcentaje analfabeta y tal, no importaba. Lo que importaba a cada hombre un voto. Entonces fueron como popularizando esto que el ejercicio de la política no sea algo popular, así. Cualquiera puede ocupar un cargo público. No, por Dios, no, no. Cualquiera no. Yo quisiera, o sea, probablemente para los que piensan y el pobre hombre que no ha aprendido a leer y a escribir. Bueno, primero, yo creo que debe ser la política de Estado. Debe invertir muchísimo en la educación para que no exista ningún ciudadano analfabeta. Eso debe existir. Pero aparte de eso, en aquellos casos que no existan, debería existir entonces programarse como elecciones de segundo grado. ¿Ok? Que para primer grado, en unas elecciones de primer grado se pueden elegir juntas parroquiales y volviéramos a las juntas parroquiales. Que pueden tener más contactos, problemas locales, que no se necesita ser un gran versado o de conocer muchas cosas para votar por cierta y determinada persona. Pero quien tenga el derecho a votar, ¿ok? Para elegir al jefe de Estado y al jefe de gobierno, deberían exigírsele otros requisitos. Otros requisitos. Y ni se diga para ser jefe de Estado y jefe de gobierno. Que en el caso de Venezuela, tanto el presidente ejerce la dos funciones, jefe de Estado y jefe de gobierno. No, por ejemplo, en algunas repúblicas o algunas monarquías o algunos reinados. Por ejemplo, en España existe la figura del presidente de gobierno que se elige como en segundo grado. Se eligen a los diputados, a las señorías de las cortes. Y ellos son los que eligen al presidente del gobierno porque el jefe de Estado es el rey. Pues bien, amigos míos. Vamos, dejo esto como primer adelanto para ir estudiando la posibilidad y abrir el debate sobre el derecho al sufragio. Apretado abrazo para todos ustedes.